¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Enemigo entrando en el área. Marcando punto de reunión. Tienes permiso para atacar a todos los objetivos. ¡Vienen en la mira! ¡Gas acercándose! ¡Suscríbete! Estamos en la zona segura. Atentos al enemigo. ¡Metieron! ¡Metieron! Entrega de armamento. Se dirige hacia allá. ¡Suscríbete! 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 Soldado enemigo acercándose. ¡Me dieron! No te está rastreando Ten cuidado Detengo Vas acercándose Reubicando zona segura En movimiento En movimiento El compañero fue enviado al Gulag Peleará por una oportunidad de redesplegarse Compañero listo para redesplegarse Ahí viene el gas Si ganas esta pelea volverás al combate Pero si pierdes estarás acabado aquí Hora de ganarte tu libertad soldado Espera el redespliegue Espera el redespliegue Gas aproximándose Zona segura reubicada Enemigo entrando en el área Estás entre los 10 Ya casi terminas El gas está aproximando UAB enemigo arriba ¡Te metieron! ¡Te tengo! Poniendo una mina Continuación activa Motos ajustados en las estaciones de suministros ¡Songí! 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 ¡Estoy bajo la lluvia de bala! ¡Movete lanzado! ¡Estoy bajo la lluvia de bala! ¡Estoy en el área! ¡Estás perdiendo terreno! ¡Estoy en el área! ¡Estoy en el área! ¡A la zona, seguridad! ¡Me dios! Oh that was a one shot? ¡No! ¡Gas avanzando! ¡Nueva zona segura localizada! ¡El gas está avanzando! ¡Muchas! ¡El gas está avanzando! ¡Se metieron corriendo el viaje! ¡Le he hecho! ¡Aquí, por favor! ¡Gracias! ¡Gracias!